Presidente de esto, Boris, para mí, Boris, para mí, un abrazo muy grande, qué gusto saludarte. Bienvenido a la Convención de Poder Nacional, esta es la oficina de la Presidenta, que es vicepresidenta. Hola, Presidente, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, qué linda visita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Le vamos a pedir espacio para... Sí, después, un momento, si pueden poner los cuatro para que puedan sacar por el día, por todos. ¿Cómo la estamos? Ponganlo en el día. Ponganlo en el día. Bien, bien. Gracias. 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 Gracias.